saludos amigas y amigos exploradores realizamos una caminata desde el redondel lucero hasta el picacho en el departamento de san salvador se camina por senderos el cual tiene partes oleadas en la parte inferior por lo que debe llevar gorra protector solar y abundante líquido la distancia que recorrimos fue alrededor de 8 kilómetros el nivel de dificultad es intermedio ya que representa zonas de alta elevación desde acá podemos ver la ciudad capital y ¡Gracias! En la parte superior, cambia el clima por la altura. En la zona basalta de Pikachu encontramos los cimientos de una casa abandonada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!